Dicen que la unión detrás de grandes objetivos es lo que hace grande a los pueblos. Yo también creo que con los únicos que tenemos que confrontar es con los problemas. Enfrentarlos, debatirlos, discutirlos y fundamentalmente solucionarlos en forma concreta, objetiva y viable. Queremos ser actor principalísimo de este siglo XXI con los 40 millones de argentinos adentro. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de la Nación. Amado Boudou. Vicepresidente.